El conflicto en Centroamérica Y bueno, acabamos aquí porque ya es imposible para mí seguir haciendo esto Y emocionalmente me siento muy mal Así que acabamos con las dictaduras en Centroamérica Las pequeñas naciones de Centroamérica compartieron muchos problemas con el resto de Latinoamérica Economías de un producto Industria local limitada Dependencia del capital extranjero Y extremas pobrezas, extrema pobreza Muchos grupos buscaron formas de cambio a esa situación Así que en los 70s y en los 80s Centroamérica estuvo una batalla Tuvo una batalla entre estos grupos Nicaragua El gobierno de Nicaragua y la economía que era dominada por Estados Unidos en el principio de los 1900s Bueno, así era Las tropas gringas estadounidenses Ocuparon el país hasta 1933 Y después lo dejaron y pusieron una fuerte Guardia Nacional para proteger sus intereses El líder de la Guardia Nacional, el general Anastasio Somoza Instauró una dictadura Alrededor de 1930 Él fue sucedido por su hijo Luis en 1956 Y por su hijo Anastasio Somoza de Baile En 1967 El régimen Somoza Impuso una economía Que costó a partir de la represión y la corrupción El descontento con Somoza Con el régimen Somoza Hizo que se creara Los andinistas Un grupo rebelde Llamado después Un grupo popular Rebelde antiamericano Bueno, supongo que se refieren a los gringos Y no a todo el continente Bueno, tomaron el nombre por un grupo rebelde De los veintes Y la guerra civil empezó en 1978 Un año después Los andinistas Derrocaron el gobierno de Somoza Después de la revolución Los andinistas También aceptaron ayuda De la Unión Soviética Mientras tanto los Estados Unidos Temerosos de que se instaurara el comunismo En todas las regiones Empezaron a soportar Una guerrilla antisandinista Que eran conocidos como los Contras Los Contras Estaban en Honduras Y El Salvador Y así hacían los ataques Hacia Nicaragua La guerra continuó Hasta muy adentro de los ochentas Causando Enormes bajas En Nicaragua Las esperanzas De que se acabara Sin gran pérdida de sangre En la guerra Dieron fruto en 1988 Cuando se declaró Una tregua Entre los Contras Y los andinistas El Salvador El Salvador El Salvador Tuvo una larga historia No creyeron No creyeron que los cambios Fueran Tan importantes Y Los grupos de derecha Se opusieron a esas reformas En 1980 Una pequeña Una Agria Guerra Civil Erusionó Bueno Eh Hizo erupción Entre los Entre el gobierno Soportado por Estados Unidos Y los rebeldes Que estaban Que se adhían A El bloque soviético En 1984 Las elecciones Eh En El Salvador Trajeron a un Civil moderado Que es José Napoleón Duarte Al poder Los esfuerzos de Duarte Eh En hacer una reforma Política y económica Se Eh Fueron Eh Tuvieron muchas Oposiciones Entre la izquierda Y la derecha La guerra civil Ah Siguió Y Las Los tratados de paz Fallaron En producir Como Un Un documento En Guatemala Cerca de 1944 Guatemala Eh Era gobernado Por una serie de dictadores Que favorecían A las Inversiones extranjeras Como la forma De De Basar su economía La protesta Popular Eh Trajo un periodo De 10 años De reforma El gobierno Tomó Muchas Eh Expropió Muchas cosas Bueno Muchos bienes Así Así como Plantaciones De fruta De Estados Unidos Y Le dio La tierra A Los trabajadores En 1954 Eh Una revuelta Patrocinada Por Estados Unidos Impidió Impidió Que se siguieran Las reformas Del gobierno Los dictadores Militares Tomaron El poder De nuevo Y Quitaron Todas las Las reformas Anteriores En los tardíos 70's Guatemala Con El Salvador Estaban Batallas Entre los grupos Extremistas El gobierno Hizo una campaña En contra de la oposición Y para restaurar El orden Y en 1985 Bajo la presión De Estados Unidos El gobierno Llamó a elecciones O sea Primero Ponen dictadores Y luego los quitan Ese año La gente de Guatemala Elegió al primer Presidente civil En más de 25 años Panamá Después de ganar Su independencia De Colombia En 1903 Con la ayuda De Estados Unidos Por alguna razón Del Canal de Panamá O algo así parece Panamá Le garantizó A Estados Unidos Que podían Construir El Canal de Panamá Raro La zona del Canal Que son 10 millas Que cruzan Bueno 10 millas Que cruzan Haciendo el Canal Se convirtió En propiedad De Estados Unidos Y prosperó Mientras el resto Del país Se mantenía pobre En los 50 La gente de Panamá Empezó a demandar El control Del canal De la zona O sea El control Del canal La zona Y todo Pues El canal Es que es la zona El canal Y el canal En 1968 El general Omar Trujillos No Torrijos Es otro libro Un nacionalista Se convirtió En líder De Panamá Torrijos Soportó Y fue como El soporte Del movimiento Para que Panamá Tomara el control Del canal Y de la zona En 1977 El nuevo Canal De Panamá Fue firmado En el Estados Unidos O sea Porque fue por un tiempo La concesión Y en el 77 Se volvió a firmar En él Los Estados Unidos Accedían A regresar La zona Del canal Y transferir El control Del canal De Panamá En 1999 Dos años Después Torrijos Murió El general Manuel Noriega Se convirtió En la nueva Cabeza De Las fuerzas Armadas De Panamá Y en el líder No oficial Del país En 1988 Se espacieron Rumores De que Noriega Tenía tratos Con Drug dealers Con Los carteles De las drogas Y que estaba Usando su oficina Para Ganancia personal Los Estados Unidos Cortaron Toda la ayuda Y algunos Panameños Tomaron Las calles Para pedir Que se removiera Del control A Noriega En 1989 El general Noriega Empoderado Por un grupo De la guerra De Panamá Este No, no, no En 1989 Un grupo De Oficiales De la armada De Panamá Que querían Quitar Este Del De Del poder A A Noriega Le quitaron Su Su Apoyo Y es por esto Que Noriega Sale Del poder El dictador De Panamá Fue Finalmente Sacado Del poder Después De que George Bush Papá Mandó Fuerzas De Estados Unidos A ayudar En 1979 Ya sabes Supera El general Noriega Escapó Y Uno Y tomó Refugio En la Baja Del Vaticano En la Ciudad De Panamá Y como Estados Unidos Quería Tener La custodia Del Ex Gobernante Panameño Hicieron Hicieron Una Orden Para que Enfrentara Cargos De Tráfico De Drogas En corte Entonces El Vaticano Le dio Noriega A los Estados Unidos Cerca De El principio De los Noventas Bueno De 1990 Y Entonces Fue Mandada A una Presión Federal En Florida La Presencia De Las Tropas De Estados Unidos Fue Bienvenida Por Muchos Panameños Y Muchos Otros Mientras Gente De Otras Partes De Latino América Criticó Al Presidente Bush Por La Intervención Política Desde Que Capturaron La Noriega Bueno Que fue Derrocado Y Capturado Muchas Tropas De Estados Unidos Han Dejado Panamá Gracias Honduras Y Costa Rica Porque Son como Lo mismo ¿Sabes? Mientras Honduras Y Costa Rica Eran Diferentes A Todos Los Más De Centro América Ellos Sintieron El Efecto De Los Conflictos Nacionales De Sus Vecinos Honduras Una Ciudad Un País Muy Pobre Dominado Por Las Compañías De Fruta De Estados Unidos Era Usado Por Los Contras De Nicaragua Como Base Para Después De Ahí Atacar Nicaragua La La Frontera Entre Honduras Y Nicaragua Fue Tomada Bueno Fue Custodiada Por Estados Unidos Que Creó Bases En Honduras Y Costa Rica Diferente A sus Vecinos Hizo Un Suave Y Trabajoso Proceso Para Ser Democráticos Cerca En Los Principios De 1900 Este Alto Estándar De Vivienda Y La Armada Profesional Les Dio Estabilidad Por Todo El Siglo En 1987 Oscar Arias Sánchez El Presidente Costa Rica Desde 1986 Hasta 1990 Me cuesta Trabajo Como los Números Se Le Fue Otorgado El Premio Nobel De La Paz Por Sus Esfuerzos Para Traer La Paz A La Zona De Centro América Y Eso Es Lo Que Una Pequeña Cosa De Todas Las Cosas Que Se Les Enseñan A Algunos Niños De Historia Del Mundo Que En Realidad Es Historia Desde Algún Lugar Extraño Esto Está Escrito Por Perry School Davis Harris Y Por Au So Supongo Que No Son Historiadores Y Bueno Eso Ha Sido Todo Muchas Gracias Por Ver La Serie O Por Solo Ver Este Capítulo Adiós T T T T